¡Cumbia, cumbia, cumbia dulce! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Tú sabes que nunca te he olvidado porque tú fuiste mi primer amor Pasan las horas, pasan los días, pasan los años Si tienes las horas me grita mi día todo este daño Tú sabes que nunca te he olvidado porque tú fuiste mi primer amor ¡Fue de la cintura, Morena! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Cintura, cintura, cumbia! ¡Cumbia! ¡Cintura, cumbia! ¡Cintura, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Pasan los días, pasan los años Y no puedo olvidarme de ti mi amor Chiquita Más horas, pasan los días, pasan los años Y que más horas me grita a mí a tu década Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Y no se te suba el colesterol negro Continuamos, seguimos bailando, seguimos gozando Imitando a la gente de León Capesina A los amigos de Granjita, Graneros A la gente de Batuto y de Porvenir de Ovalle, San Julián Todos invitados a bailar esta noche a escutar Comienza el espectáculo, comenzamos a sonar en vivo El grupo de Osura en vivo Y a la gente que está afuera, esta noche le decimos Pasen, pasen, pasen ahora Pasen, pasen, pasen ahora Pasen, pasen, pasen ahora Los chicos, la chica Los chicos, la chica Los chicos, la chica Para todas las morenas solteritas Para que vengan a bailar mi chica Y aunque tú no lo quisieras, yo nací para adorarte Y aunque tú no lo quisieras, yo nací para adorarte Tu nena de mis amores Yo te canto con el alma Para verse así cantando mi cuerpo encuentra la calma Para verse así cantando mi cuerpo encuentra la calma Y me porque te vas con mi vida, dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo, nomás te recuerdo yo Y me porque te vas con mi vida, dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo, nomás te recuerdo yo Y me porque te vas morena De una bailar mi amor Mis ojos lloran por verte, mis brazos por abrazarte Y aunque tú no lo quisieras, yo nací para adorarte Y aunque tú no lo quisieras, yo nací para adorarte Morena de mis amores, yo te canto con el alma Para verse así cantando mi cuerpo encuentra la calma Para verse así cantando mi cuerpo encuentra la calma Y me porque te vas con mi vida, dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo, nomás te recuerdo yo Y me porque te vas con mi vida, dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo, nomás te recuerdo yo Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y me porque te vas con mi vida, dejándome el alma herida Y me porque te vas con mi vida, dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo, nomás te recuerdo yo Y por qué te vas, por qué no vienes a bailar esta noche Solteros que se encuentran fuera del recinto, la invitación esta noche Vengan a bailar, vengan a disfrutar la cumbia Porque ya comienza la fiesta acá En este lindo, en este lindo escenario, escenario móvil Y acá nos vamos a la comuna de Montepatria Vamos a Río a bailar Cumbia dulce, suena y dice Soy Manolo Soy basurita, compadre Soy de mares tomadas Soy de sedadero Soy espumita, soy basurita Y ahora está el viento Cuando vine al mundo Yo vine llorando Y desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando dicha, buscando dicha Encontre lo calazo Buscando dicha, buscando dicha Encontre el dolor Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era un niño Pantos en agua Para bautizarme Cuando vine al mundo Yo vine llorando Ay, y desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Sigo llorando Y dice Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando dicha, buscando dicha Encontre lo calazo Buscando dicha, buscando dicha Encontre el dolor Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando dicha, buscando dicha Encontre lo calazo Buscando dicha, buscando dicha Encontre el dolor Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando dicha, buscando dicha Encontre lo calazo Buscando dicha, buscando dicha Encontre el dolor Buscando dicha Buscando dicha Buscando dicha Buscando dicha